Buenos días con todos, doctor José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, doctora Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, doctor Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estimadas, estimados asambleistas todos, estimadas y estimados amigos que están en las barras altas, gracias a su compañía, gracias pueblo ecuatoriano, gracias por acompañarnos. Primero quiero felicitarles a ustedes, señoras y señores asambleístas, por el inicio de sus labores. Estoy seguro que responderán de manera positiva al pueblo ecuatoriano por su confianza depositada en las urnas. Estoy seguro que legislarán a favor de las grandes mayorías, de los que ecuatorianas. Gracias, señor presidente de la Asamblea, por entregarnos un país seguro de sus anteriores funciones. Pero me es grato también extender un efusivo saludo a quienes nos acompañan en este acto especial. Repito, reitero, a ustedes, ciudadanas y ciudadanos de las barras altas, y a todo el pueblo ecuatoriano que seguro están pendientes de este acto. El mismo que ratifica la legitimidad otorgada por el pueblo en las urnas, que a nosotros, los legisladores andinos, nos permitirá también concretizar acciones en favor de la integración de la región andina. Es necesario subrayar que el Parlamento andino, en la actualidad, no posee la capacidad del legislador, a pesar que, como ya he mencionado, dispone de legitimidad política entregada en las urnas. En efecto, creemos que un gran vacío normativo posiblemente afecta las prerrogativas que el órgano debe disponer para afianzar su accionar. Así pues, en este momento, son los órganos intergubernamentales, es decir, los Estados, a través del Poder Ejecutivo, y los Ministerios, tanto de Relaciones Exteriores como de Comercio Exterior, que al final crean norma comunitaria. Nuestra propuesta se basa en reformar nuestra labor actual por una relación de colegisladores, donde se atiendan las demandas de los Estados por el método intergubernamental y las demandas de la población a través de un Parlamento colegislador. Por lo cual, el Poder de Codecisión permitirá aprobar el presupuesto de la comunidad e influenciar en la planificación de políticas regionales. Por otro lado, el órgano legislativo dispondrá de prerrogativas para proponer normativa comunitaria conjuntamente con el Consejo de Ministros. En consecuencia, no ya seremos como un órgano relegado, sino nos afianzaremos como actor fundamental del proceso de integración. No sin antes debemos reconocer la labor desplegada por quienes nos antecedieron en estas funciones, pero es momento de dar un gran salto. ¿Cómo lograrlo? Trabajar de la mano con todas las funciones del Estado, principalmente el Ejecutivo y Legislativo, con el fin de reformar las prerrogativas del Parlamento y otorgarle mayor capacidad legisladora, es decir, ser partícipes activos de las políticas emanadas del sistema de integración regional. Además, concertar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior para mantener un diálogo constructivo y técnico. En este mismo sentido, es menester señalar que la cooperación con los otros parlamentarios andinos de los diferentes países y los Estados permitirá llevar a buen puerto esta propuesta de reforma de las funciones del Parlamento andino. Pero ¿cuáles son nuestras propuestas también? Propuestas políticas. A pesar que han transcurrido casi cinco décadas desde la asignatura del Acuerdo de Cartagena en 1969, aún queda por afianzar la unión en la diversidad. Así pues, es menester concretizar líneas de trabajo efectivo y eficaz una vez la reforma efectuada. ¿Es posible soñar en la integración regional mucho más profunda? Sí. Es la firme decisión de nosotros, legisladores andinos. ¿De qué manera? Conociendo y aceptando nuestra diversidad y riqueza mutua. De esta manera, los ciudadanos andinos verán la materialización de sus derechos realizados en diferentes ámbitos, como puede ser el social, en salud, en lo económico, en la productividad de nuestros países, tomando en cuenta la calidad y cantidad a partir de un intercambio comercial complementario, permitiendo así la zonificación de regiones productivas de acuerdo a ventajas competitivas. La consecución de un mercado único que permita la libertad de circulación de bienes y servicios, bienes, servicios y personas, además de una competitividad sana en el ámbito monetario, evitando la exagerada devaluación de monedas nacionales que perjudiquen a los otros países en su intercambio comercial, particularmente a nuestro querido Ecuador. Tenemos propuestas en turismo, en ambiente, en cultura y estamos seguros que vamos a tener el apoyo de esta Asamblea. Finalmente, manifestarles al pueblo ecuatoriano que defenderemos el legado que nos deja nuestro señor presidente y el economista Rafael Correa y que juntos con nuestros compañeros Lenín Moreno y Jorge Glas, presidente y vicepresidente legítimamente electos, trabajaremos juntos por el bienestar de todos los ecuatorianos. No les hemos defraudado, no lo vamos a hacer, vamos a trabajar, si es posible, llegar hasta el sacrificio por profundizar estos cambios en el Ecuador. Permítanme en este momento también saludar y agradecer la presencia de los familiares de cada uno de nosotros, familias que son los más perjudicados cuando nosotros iniciamos este camino político. Particularmente quiero saludar a mi madre que se encuentra aquí presente, a mi hermana, a mis hermanos, a mis hijas, a mis hijos, a todos, a mi quimia querido que están aquí, a banda de música del colegio Rodrigo Barreno Cobo, a todos los chimoracenses, río bambeños, al Carchi, la Concepción está por aquí, a todos quienes respaldan también nuestra labor como parlamentarios andinos. Muchas gracias, señoras y señores.